que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para atraer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estarán en juego el título latino mb categoría super pluma el título argentino vacante y por ellos se enfrentan en el rincón azul tiene acusión la balanza 57 kilos 900 57 900 con un récord de 24 peleas 20 ganadas 4 perdidas 6 de ellas ganadas por nocaut ex campeón mundial del consejo mundial de boxeo categoría pluma de paraná provincia entre ríos marcos marcos martínez quien acusó en la balanza 58 kilos 800 58 800 con un récord de 11 peleas ganadas 3 de ellas por nocaut es el actual campeón latino categoría super pluma quien expone por segunda vez su título de rosario de rosario provincia de santa fe carlos alanis primer round otra vez emilce bueno segunda chance para la dama que vio ganar al argentino acosta por cuatro puntos paso atrás sin pegar estamos a ver son rucitos ramenzón y del otro lado acostado mirando boxeo de primera no es el ruso de los sándwiches eh es el nuestro amigo la historia del título argentino super pluma data del 22 de marzo de 1966 segundo safu ya la faf coronado de oficio a carlitos cañete como hizo boxeo a boxear el argentino en juego el zurdo maquinita martínez entre ríos buena peja el diestro junior eso con acierto buen boleado la explosión identifica a martínez bien la clase identifica buen combate alanis hacia la izquierda sale alanis mete maquinita uno dos tres golpes al cuerpo segundo round marcando el pulso de las noches madrugadas comenzó de viernes y sábado estaremos el próximo nueve y diez en el casino buenos aires un buen trozo a boxear bueno maquinita martínez pantalón blanco y dorado junior Carlos Adán pantalón rojo y blanco deberá agregarle a su boxeo técnico algo de agresividad al rosarino si no se lo va a llevar puesto maquinita y prometió el primer segmento de esta vuelta alanis salió a mandar y metió el famoso gancho al hígado así noqueó al cordero garcía así noqueó a uscate y el venezolano y también a Kevin Acevedo en la categoría de el planita martínez el campeón del mundo argentino ojo la cabeza avance con la cabeza los dos estamos con la cabeza los dos dijo el árbitro parejo parejo quiere meter la izquierda martínez lo movió picante el paranaense cross de derecha que se infiltró en la guardia del anís cross de izquierda que volvió a trabajar pensando más que produciendo genial sur de derecha arriba domina el combate es peligroso en cada embestida maquinita claro argentina tuvo un solo campeón mundial en esta división la hiena barrios que fue vencedor del papá de maquinita que está en la esquina justamente de martínez corre el cronómetro 1 10 para el final del capítulo 2 buena guardia por si no lo recuerdan el papá y técnico de martínez es justo justo nocau martínez protagonista de este ciclo en varias noches buen ram buena zurda entró arriba excelente a la nariz ahora la de alanis gancho de izquierda gancho de derecha está en pelea maquinita está en pelea está en pelea está en pelea lo domina con un boxeo agresivo la domina que por ahora no es determinante pero es agresivo está obligando a alanis a trabajar a la defensiva demasiado a la defensiva diría yo muy cauto al tirar los golpes el rosarino linda izquierda y derecha arriba lo movió parece excelente lo escatea la gente lo embalentona alto tercer round daniel bernabéu murúa mario domingo vizcaya faustino barrios el gato olivera y raúl roquebianco entre otros arranca la vuelta el número tres esta es la tarjeta de boxeo de primera arriba el de parana el suelo ante alanis bien buen combate vamos a ver si puede mantener el ritmo martínez que marca el pulso del combate que impone las condiciones linda la derecha de alanis y la respuesta de martínez muy bueno subordinado alanis al desborde propuesto por martínez en una noche plagada de sorpresas el empate de acosta con galván no fue el único atacazo de la noche porque más temprano hubo un empate con sabor a derrota para el invicto chaqueño joaquín díaz el gaucho que buena mano en categoría super pluma igualó con el cordero jose rodolfo garcía vimos ganar a este último que lo tuvo tres veces sentido sin embargo los jueces marcan un empate buena zurda mete abajo como un puñal alanis la gente lo empuja alanis pero maquinita se va en un volver a vivir martínez zurda vivió hasta acá llegó la mano llegó a la zurda lo tiró a la zona de knockout parece estar bien es lo que le dice el árbitro no le dio demasiado tiempo de recuperación a martínez balanís a buscar la definición guarda que quema maquinita guarda que quema maquinita se viene juniors se viene juniors una guardia falta una vida un minuto tomó aire guapo maquinita se levantó otra izquierda abajo de alanis excelente gancho de izquierda gancho de derecha está buscando como un orfebre la mano de manual la mano de knockout y llegó y llegó nomás la mano que anticipábamos por la que estaba trabajando la anís muy a la defensiva calibrando la distancia para alargarla y explotó en la zona hepática de maquinita un buen round estaba suelto maquinita olvidó lo que venía pensó solo en lo que quería ir a buscar a caída rincones cuarto round buscando el ataque comenzó a boxear bueno cuarta vuelta será la de la explosión será la de la continuidad de alanis o martínez que parece muy bien entrenado para levantarse de esa mano de knockout seguirá asfixiando al rosarino entre ríos y santa fe frente a frente entre 2015 y 2021 estuvo casi siete años sin pelear maquinita engordó 40 kilos llegó a 97 muy bueno por una depresión que tuvo luego de una pelea en montevideo que transmitió esta señal ante el dominicano braulio rodríguez donde lo acusaron de haberse tirado parejo cuarto capítulo parejo que buena mano llegó plenísima y se levantó bárbaro martínez hay pelea hay combate cross de izquierda ojo derecho de alanis está marcado el ojo derecho genial una pelea complicada para junior donde tuvo la foto la situación la incidencia más importante pero está obligando martínez a alanis a sacar lo mejor de sí claro si sacamos ese acierto muy bien el resto ha sido de maquinita a no dudarlo excelente tensado urdido el acierto pero no alcanzó por ahora 1-10 buena guardia falta para el cierre del capítulo cuatro golpes abiertos para martínez va marcos va marcos buscando el hueco excelente upper half propone martínez todo el tiempo alanis trabaja sobre algún error que pueda tener el entrerriano y elabora poco el local como asfixiado al ritmo de martínez eso que ahí está siempre el acecho siempre en ataque se está viendo un buen combate cuatro golpes consecutivos de martínez izquierda arriba de martínez volcada otra izquierda muy bien vaya atrás para maquinita se terminó la vuelta cuatro quinto round arrancará la vuelta número cinco comenzó martínez alanis bueno boxeo de primera un buen cross rumbo al casino buenos aires nueve y diez un buen boleado va a buscar el combate como el desde el arranque maquinita buen combate y ahora le pone el cuerpo a la pelea cuando lo invita alanis a tirar se cierra y tira se cierra y tira le probó la mano y va a buscar doble derecha de alanis obliga alanis a intercambiar golpes y la pelea se hace linda muy bueno lo está metiendo en la trampa martínez muy bueno a junior lo invita al fuego linda izquierda de alanis otra vez busca esa mano parece ser la llave como dijimos ya desde la primera vuelta el gancho al hígado para junior alanis y maquinita se afirman los envíos cross de derecha falló el cross de la derecha el zurdo excelente esta es la izquierda volcada genial busca el gancho alanis esa izquierda busca permanentemente zona blanda hasta ahora es el único recurso positivo diría yo de la noche de alanis pero todavía hay mucha historia por contar no ha buscado arriba preocupado martínez por bajar la derecha quizás se abre la puerta ahí arriba como recién izquierda en cross arriba responde maquinita es entretenida la pelea está buena 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 excelente la gente agrandando cada acierto de alanis uno dos tres golpes de alanis lo hace fallar a maquinita gancho de la derecha el ascendente mano derecha por parte de alanis los golpes abiertos por parte de maquinita cross izquierdo de maquinita derecha cruzada de alanis doble zurdo de alanis doble derecha de maquinita un buen combate 24 23 han entregado mucho ha tenido buen ritmo la pelea veremos si decrece en la segunda mitad si la parte física va a ser fundamental suenan las maderas del teamkeeper dos aciertos maquinita metió la zurda arriba ahora la mete alanis sexto round diego el racco jaurena también de entre ríos la hiena como dijimos nazareno ruiz cachito pérez y más super plumas a boxear vuelta 6 alanis de rojo buen boleado maquinita de blanco y dorado la gente lo ve ganar a alanis buen combate hablando de martínez el pumita estará peleando el 24 con borneo el filipino por el título mundial super mosca el ojo derecho de alanis está cada vez más marcado si hay preocupación en la familia en la esquina roja muy bueno al borde de abel dice la herida recibe y tira maquinita parejo ya probó la mano si no es muy precisa no daña sabe la que llegó justa lo lanzó a la lona buena mano pero ninguno de los dos es noqueador ha bloqueado bien alanis la mayor parte de los envíos de martínez insisto porque mucha gente aquí viene a observar la tarjeta excelente estamos en rosario la tierra de alanis y marca justamente el trabajo de bloqueo de junior pero también tiene que trabajar claro domina el combate es un complemento no solo defenderse y evitar que le lleguen muy bien doble izquierda de maquinita martínez excelente el de dorado y blanco opa zurda y a la lona llegó la bomba llegó la bomba justa precisa clara demoledora y de knockout el puñal de alanis esa mano cuando es justa no perdona el knockout la cuenta de 10 y la victoria de junior que lo que toca lo hace oro muy bien no queremos arrogarnos categoría de nostradamus pero el gancho al hígado parecía ser la fórmula lo advertimos de entrada los mejores triunfos de junior vinieron con esa llave con esa mano el gancho zurdo a la zona hepática y esta vez volvió a funcionar martínez lo obligó hasta lo indecible y finalmente pudo carlos maría alanis con su golpe fetiche consagrarse como el campeón número 26 en la historia del título argentino superpluma y retener la corona latina de la OMB no podremos decir buena faena pero si buena victoria creemos que obligado por la tenacidad del paranaense marcos martínez al inicio estaba esperando el hueco que finalmente el visitante le ofreció la ventana se abrió y el cañonazo al hígado explotó definitivamente en el quinto ya lo había hecho en el tercero pero maquinita se puso de pie para que rosario tenga un nuevo título vamos a ver la repe realmente vale la pena ahí está la combinación arriba bloqueada por martínez y al anís fue que abrió justamente la persiana para que maquinita descuide la zona hepática con la combinación arriba que no lastimó pero si el letal hook a la zona hepática la definición fue mucho mejor que la pelea de al anís sin dudas aquí tenemos lo mejor de la pelea con un entrerriano que salió a boxear sin complejos en los dos primeros asaltos al anís como vemos escudado en su guardia pudo evadir gran cantidad de golpes pero otros llegaban y en contrapartida del otro lado no venía nada hasta que Martínez se confió y el golpe preferido de Junior hizo Diana primer knockdown luego se repuso Martínez siguió llevando la pelea incluso pedía más para tratar de sacar mentalmente a al anís que se mantuvo en las suyas y en la maniobra mejor elaborada de la noche y tras recibir ese zurdazo Junior combina arriba las manos son bloqueadas y ahí está el gancho que llegó que llegó porque se abrió una hendija por donde entró el puño izquierdo noqueador de Carlos María al anís nuevo campeón argentino superpluma el corazón de Martínez para tratar de levantarse igual fallo de la pelea ganador por knockout en el sexto asalto de Rosario provincia de Santa Fe y de esta manera sigue siendo el campeón latino de la organización mundial de boxeo categoría superpluma y también se convierte en el nuevo campeón argentino de esa categoría Carlos Junior al anís Rosario de fiesta de fiesta Gracias.